San Juan de Limay, un municipio ubicado a más de 40 kilómetros de distancia de la cabecera departamental Estelí. Este municipio poco a poco muestra su desarrollo y este se evidencia en proyectos de viviendas, mejoramiento de caminos y adoquinados, sobre todo en el casco urbano. La mayoría de sus calles están adoquinadas, se les está haciendo mejoramiento al parque, ahí ahorita se van a hacer encunetados próximamente. Estamos trabajando también en rehabilitar la mayoría de los caminos de las comunidades que antes eran impasables, pues este año lo que es el camino del Guaylo, un camino que era intransitable, pues ahora está revestido, ya la gente tranquila, pues hasta hay transporte para el Guaylo, antes que era un sueño. El mismo Guanacastón estamos trabajando que el próximo año está dentro del presupuesto de la municipalidad, pues también para mejorarlo y que la comunidad ya tenga un buen camino de todo tiempo. Cuando el sol salió, cuando el sol volvió, nos llegó una luz de libertad. El gobierno local con el apoyo del gobierno central está llegando hasta las comunidades más alejadas, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Se hizo la rehabilitación de todo lo que son las vías de acceso, los caminos y reparación de puentes, todo tipo de vías de acceso. Hoy estamos también una vez más dando respuesta en lo que se refiere a las viviendas que fueron afectadas. Sí, la municipalidad también ha estado aportando en este proyecto muy importante para resolver la situación de emergencia que vivía en Lima. Y otra y otra vez triunfará Nicaragua. La población de este municipio ha mostrado su agradecimiento por cada obra que está llegando hasta ellos. Yo le agradezco al gobierno, al alcalde que me ha apoyado en todas mis necesidades que he tenido con mis hijos. Y yo le agradezco mucho por el presidente que lo ha dado de apoyo y seguiremos de frente. Creo que más gente necesitamos y le agradezco mucho. Me siento muy alegre porque voy a tener una vivienda digna a través del gobierno que los ha apoyado. ¿En algún momento ustedes esperaron que de esta manera los iban a apoyar? Sí, yo he estado gestionando hace tres años, pero gracias a Dios hasta este momento sé que voy a tener una vivienda digna y segura. ¿Cuántos niños tiene? Tengo cinco. ¿Ahora sabe que va a estar segura en una vivienda? Sí, estoy segura que voy a estar en una vivienda con mis cinco hijos. Yo no voy a andar rodando porque yo ni casa tengo, el camino gozando. Me siento agradecida primeramente con Dios y segundo lugar con las personas que me han ayudado, ¿verdad? Los del proyecto y el alcalde de aquí del municipio de San Juan de Limay. Y también con las autoridades de este pueblo porque este alcalde es buenísimo, pues él camina mirando la situación de los más, como dicen, de los más pobres. Y en este caso, pues yo le doy gracias a mi Dios. Bueno, yo digo que me siento muy agradecido por el regalo que los ha hecho el gobierno, que es un regalo muy especial para nosotros. Bueno, bueno, durante votamos por el gobierno del Frente Sandinista, el comandante Daniel, creo que sí, había una esperanza que nosotros íbamos a recibir los campesinos una vivienda o algo, pues, que los amparara a nosotros. San Juan de Limay, además, es reconocido a nivel nacional e internacional por las artesanías elaboradas en piedra marmolina, pero sobre todo por la llamada Ruta de las Gordas. Desde San Juan de Limay, en el departamento de Estelí, con imágenes de Jairo Leyva, les informó Jimmy Alvarado. ¡Gracias!